Hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación, pero que son mal educadas. Porque no tienen corazón. Y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son extraordinariamente bien educadas. Creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares. Y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas. Y en ambos contextos debe haber esa mirada apreciativa que dé alas. Viniéndose aquí pensaba en esa frase de Goethe que dice trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Y pensaba que no somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente las posibilidades de realización no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto. Si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Creo que era Marcel Proust que tenía un aforismo maravilloso que decía que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la transformación. Cómo la realidad es la que es, pero tu cambio te lleva a percibirla de otra manera, a ver nuevas posibilidades, a crear nuevos vínculos. Y luego me gusta mucho una frase de Virgilio, el poeta latino, que reza, pueden porque creen que pueden. No dice pueden porque saben que pueden. Y creo que este es un matiz importante. Alguien ha leído a Kenzaburo Oe, el que fuera el segundo premio Nobel japonés de literatura, le dieron el Nobel en 1994. En cierta ocasión, su mujer se quedó embarazada, el niño venía con el cerebro herniado, pero su mujer decía que ella quería alumbrar al niño, aunque sabía que ya una vez fuera alumbrado, se tendría que seccionar una parte del cerebro y eso podía generar muchos daños. El niño nace y a raíz de la intervención queda con autismo, pierde mucho la visión, ataques de epilepsia, descontrol de esfínteres, dificultad para el movimiento. Y volvemos a lo que decíamos al principio, a la mirada apreciativa, al efecto Pygmalion, a la transformación desde el amor. Sus padres, padre y madre, no renuncian en ningún momento a encontrar en ese niño al que los médicos dicen que es un vegetal, algún don o característica que le lleve a florecer. Le observan durante muchos años y aparentemente nada, hasta que un día el niño con seis años dice el nombre de un pájaro paseando por un parque, un pájaro que canta. Los padres se dan cuenta que al niño le fascina el canto de los pájaros, le compran cintas con cantos de pájaro. Con el tiempo la reconoce todos los pájaros, solo por el canto. Deciden contratar a una profesora de música. La madre, que es una gran fan de Mozart, le pide que, por favor, si puede, le enseñe o le toque canciones de Mozart, porque él apenas responde, apenas habla, tiene un lenguaje muy limitado. A los 11 años llega un día la maestra a casa y Hikari le entrega una partitura mal escrita a mano, con unas notas, ella empieza a interpretar y se queda asombrada porque son estructuras muy asimilables a las composiciones más básicas de Mozart y el niño le dice que lo ha compuesto él. Ella no da crédito. El niño le enseña otras composiciones. Bueno, hoy Hikari Oe es uno de los autores de música clásica contemporánea más vendidos en el mundo. De su primer disco se vendieron 80.000 unidades, 17 canciones breves compuestas por un niño con autismo, una discapacidad visual importante, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, creo que no somos conscientes de la capacidad que tenemos de transformar a los demás y cuando se combina todo eso, hacemos florecer al ser amado.